¿Qué es lo que vamos a hacer esta tarde? Pues vamos a seguir el esquema de la pizarra. Primero vamos a presentarnos, primero me voy a presentar yo, es decir, profesor de ustedes, con el que ustedes se van a jugar los cuantos, y luego se van a presentar ustedes como alumnos. Estoy aquí a dedicar que, junto con los alumnos que constituyen el grupo del grado de comunicación audiovisual, vean ustedes que unos señores ya, como más rancios, mayores, canosos, de que las que se han puesto más o menos por aquí, resulta que, conjuntamente, en este curso, damos una asignatura que es conjunta, por eso damos a la vez, en tanto caso, porque si no, no me volvería de cansancio, al máster oficial en economía de la escuela austral, que tiene las asignaturas que coinciden con la que les voy a dar a ustedes hasta febrero, y la que daré en la licenciatura de dirección, el grado de dirección de administración de empresas de febrero a mayo. Y esa es la razón de que haya esta mezcolanza de alumnos. ¿Pueden levantar las manos los alumnos del máster? ¡Bien! ¡Me gusta! Me gusta ver algunos de los másteres serios distinguidos con otros que tienen su presta, piercing por todos lados, etc. Esto le da un cierto nivel de equilibrio para aquí. Aunque no hay muchos piercings. ¿Alguno? Bueno, pues vamos a explicar de qué va esto. ¿Qué es lo que hacemos aquí juntos? Lo que vamos a hacer en este curso juntos. Y lo primero que vamos a hacer es la presentación. Bueno, entonces, me presento primero yo, luego se presentan ustedes. Yo soy Jesús Huerta de Soto, soy catedrático de Economía Política en esta casa, en esta universidad. De hecho, fui, hay tres catedráticos de Economía, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Juan Carlos. Hay uno que es de Estructura Económica, que es el profesor Fernando Becker, que posiblemente le dará a ustedes alguna asignatura. Y luego hay otro catedrático de Atención Económico y un catedrático de Atención Económica, que soy yo. Estamos insertos los dos primeros, profesor Becker y yo, en el Departamento de Economía Aplicada. El Departamento de Economía Aplicada se ocupa de impartir las asignaturas de Economía en todas, en todas las titulaciones de esta facultad. De esta facultad y de las otras de la Universidad de Juan Carlos. Están citas, les hay que estar dispersas entre Bóstoles, Fuenlabrada, Alcorcón y Vicana. Y de hecho, mis profesores, adjuntos y asociados, hoy mismo están dando clase, a todos los cuales de ustedes, en Bóstoles, Alcorcón y Fuenlabrada. Verán en el programa, dice, programa de introducción a la economía. En primer lugar, yo que soy más importante. Luego, Miguel Ángel Alonso Neira, profesor titular, García Calzada, Miguel Agustra, Miguel Merino y Juan Ramón. Bueno, se reparte la docencia de diferentes grupos de diferentes titulaciones. El departamento es un departamento muy amplio. Hemos casi 50 profesores. Y nos ocupamos de la enseñanza de la economía, repito, en todas las titulaciones. La licenciatura se extingui, los grados que empiezan este año por motivo de la adaptación a Bononia, todas las titulaciones conjuntas, derecho, administración de empresas, etc. Y todas las titulaciones, como las de comunicación audiovisual, que tienen también alguna disciplina relacionada con la economía. Y eso es una ventaja muy grande, porque uno de los conceptos más perniciosos de la especialización ha sido que se ha separado la economía como disciplina independiente del derecho y de las otras asignaturas. Incluso hay una facultad de ciencias económicas y empresariales separada de la facultad de derecho, por ejemplo, la computense, la autónoma, etc. Bueno, en la de Juan Cano seguimos otro enfoque. El departamento de economía se utiliza la economía de todas las disciplinas, con lo cual estamos en contacto ahí. Un enfoque, un punto de vista multidisciplinar, del que salimos todos enriquecidos. A mí me encanta dar economía, alumnos del grado de comunicación audiovisual, que no van a dedicar su vida a la economía, pero que van a descubrir que la economía es esencial para su futuro profesional en el ámbito de los medios. De eso vamos a hablar enseguida, porque la economía es una ciencia que estudia los procesos de transmisión de conocimiento, de comunicación. Dice el profesor, pues sí, lo vamos a descubrir, lo vamos a tratar y lo vamos a analizar juntos. Y ustedes también, en el ámbito de la comunicación audiovisual, van a descubrir un mundo nuevo. Es una pena que no continúen conmigo el cuatrimestre que viene, pero en todo caso son apunturadísimos que por lo menos disponer de mil personas en las cuatro veces. No lo saben ustedes. Les voy a hacer un breve resumen de mi currículum para que sepan cómo he llegado hasta aquí. Mire, yo estudié Ciencias Económicas y Derecho en la Facultad de Ciencias Económicas y en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. Es decir, ahí en el Paraninfo, la Facultad de Derecho es la facultad más daigable que va a empezar en Madrid y en Somos Arbas, que es donde está la Facultad de Ciencias Económicas. Y la verdad es que era un empollón. Por lo menos eso decía todo el mundo. A mí me gusta la estudiar. A mí me gusta la estudiar. ¿Qué quiere decir? Desde el Jalic, autor del que van a hablar de ustedes y el extenso en este curso, el premio Nobel de Economía, en el año 74, que el afán de aprender es el único placer que no se sacia nunca. Todos los otros placeres se sacian. Placer es de la mesa, el placer es sexual, el placer de ser en una carrera haciendo frilisos. Todos se sacian en el momento de humildad se hacen. Pero en cambio, el deseo de aprender, el de descubrir cosas nuevas, el inquirir, el buscar, como si no fuera un detectivo, y encontrar, reproducir en la mente de uno un conocimiento que antes no tenía, nos da una satisfacción plena que no se sacia nunca. Y a mí me gustaba mucho estudiar. De hecho, yo logré sobresaliente en todas las asignaturas de las dos carreras que nos en una que me pusieron un contado. Es decir, 52 sobresalientes, un notable, y de esos 52 sobresalientes, 25 más cifras de amor. Se lo digo no para presumir, sino para que le siga a ustedes la cifra y no den lo mismo. Como es lógico, al terminar las carreras, me presenté al premio extraordinario fin de carrera, que es una especie de examen que se hace al terminar la carrera. Entonces, era muy curioso, era con libros, era un examen libre. Te podía preguntar un tema al azar de cualquier ámbito. Me acuerdo que el derecho me cayó el derecho de la navegación aérea, eso no me olvidaba de la boca. Y podías llevar los libros que quisieras, y eso era un circo, toda la familia llena de libros, carritos de libros para abajo, para abajo, muy lío. Total, que me presenté al examen de premio extraordinario fin de carrera y me dieron el premio extraordinario en ciencias económicas. Quedé el número 1. Con otro profesor, profesor González Páramo, que es compañero mío y actualmente desde Senda a España nos va a presentar un libro. También presenté el premio extraordinario en la facultad de Derecho pero ahí daban cuatro porque apuntaban y quedé el número 5 y no me lo dieron. Vean ustedes cómo a veces no se consigue en la vida todo lo que uno quiere. Gran frustración. No, hay que apuntarse objetivos muy altos e ir a por ellos y luego que sea lo que Dios quiera. Él me lo quitó, por decir de alguna forma, me lo quitó, era merecido la hija de Hernández G. en la facultad de Derecho. Entonces, concedí allá por el año 78. Terminada la carrera, yo hice los cursos del doctorado, que eran dos, tanto en Derecho como en Economía y elaboré mis tesis doctorales. La tesis doctorada en Derecho era sobre aspectos jurídicos de los planes de pensiones. Me la dirigió el profesor Lucas Beltrán y obtuvo la máxima calificación de sobresaliente un laudejo un día. Y la tesis en Ciencias Económicas era sobre el debate en torno a la imposibilidad del cálculo económico-socialista. Tema del que hablaremos en este curso también bastante. Y obtuvo también la misma calificación. Y es curioso porque en el año 1981 se convoca por primera vez las becas por el Banco de España, becas que financia el Banco de España para ampliar estudios superiores de Economía Política en Estados Unidos. Diez becas. Y en las condiciones dicen que se concederán a los alumnos que tengan mejor experiencia que a la vida. Entonces ahí se presentó una testicia de medida porque yo había firmado unas oposiciones para el doctorado del Consejo de Estado. Que son las oposiciones de la ritmo político más difíciles que hay. Y de hecho que llegué a preparar 100 temas. Pero me tentaba lo de ir a cruzar el charco e ir a estudiar Economía en Estados Unidos. Y al final pues que hice presenté mi currículum al Banco de España y obviamente sacé el número uno porque yo tenía un estudiante de la profesión mío. Y con la década de Banco de España me fui a estudiar a la Universidad de Estampo donde había sido realmente admitido. Y por eso ustedes hizo un máster en la Universidad de Estampo del año 1980 al año 1983. Fíjense ustedes qué curiosa es la vida y cuántas vueltas da. Al terminar el máster en Estados Unidos nos obligaban a hacer un trabajo una especie de tesis de doctorado. Y yo elegí el siguiente tema. La crisis de la seguridad social y los planes de pensiones privados y el papel de los planes de pensiones privados en su reforma. Esto es así porque se me ha olvidado decirles que aparte de la licenciatura en Derecho y de la licenciatura en Económica yo estudié también actuario matemático de seguro. Soy especialista en Estalística y Econometría actualial y matemáticas. Los actuarios de seguro son los especialistas en los fenómenos biométricos y financieros que permiten el cálculo de las obligaciones de este tipo de operaciones de seguros de vida en la acción etc. Entonces era un ámbito que me interesaba desde el punto de vista de mi especialización profesional. Total, hice la tesis doctoral sobre la crisis de la seguridad social y el papel de los planes de pensiones privados en su reforma. Y con esto ya me gradué de Estados Unidos y me vine a España. Pero cuando venía a España en el avión me acuerdo que escogí el ABC y me encuentro que hay una noticia que dice lo siguiente. Dice que se convoca el Premio Internacional de Economía a Rey Juan Carlos dotado con 5 millones de pesetas. Tema ¿saben ustedes qué tema era? La crisis de la seguridad social y el papel de los planes de pensiones privados en su reforma. Era la época en que España estaba iniciando los primeros pasos para encontrar un sistema alternativo que pudiera hacer frente a la crisis creciente del sistema público de seguridad social. Entonces yo ni corto ni perezoso pues entregué el trabajo que ya tenía hecho con la fortuna de que decidí una llamada telefónica en noviembre de la dirección de URES diciendo que había obtenido el Premio Rey Juan Carlos de Colón. Es el caso más del Premio Rey Juan Carlos de Colón. El más joven de la historia porque yo nací en el año que me nota todo el 3 de diciembre de 1956 en el OTA se aceptan felicitaciones, emails, pagones, etc. Y por tanto tenía 27 años cuando obtuve el Premio Rey Juan Carlos que le entregó su magistrado el Rey en un acto en el Instituto de España con la presentación del entonces Ministro de Economía Miguel Miguel Ollero Salvador y el gobernador del Marcos de España que era José Manuel Álvarez Verdueles más un aparte del discurso de su majestad un talón de 5 millones de pesetas que entonces hay mucho de todo. Por cierto, ¿cómo conocen? Lo gasté íntegro en comprarme un coche muy bueno y además me gustan los coches buenos ya lo podrán ustedes ir contrastándolos. Luego el profesor de ustedes es Premio de Economía Rey Juan Carlos y llegado a España con mi premio Rey Juan Carlos y mis doctorados me invitaron a entrar en el Departamento de Economía aplicada a 3 Economía Política y Hacienda Pública de la Facultad de Derecho de la Universidad Concluzense. Y me gusta insistir en esto hoy porque un día como hoy hace 25 años empecé yo a dar clase. Exactamente hace 25 años se cumple ahora 25 años que llevo dando clase. La verdad es que entré temeroso en un departamento que no conocía y como siempre entra uno por casualidades de la vida. No era profesor colaborador y resulta que un profesor se puso enfermo y dejó ir a un grupo y todos los grupos tenían 400 alumnos no se pueden ustedes imaginar como era la Universidad de entonces una una intensa de la gente tirada por el suelo y la directora del departamento resulta la que hacemos pues se da una solución tenemos aquí un profesor colaborador pues ¿quiere dar clase? ¡Sí! Y así empecé yo a dar clases en la universidad. Y así hasta hoy. Empecé con un catálogo interino luego se convocaron las plazas a profesor titular la saqué a la primera después de 6 o 7 años empecé a opositar a cátedra y aquí es curioso porque tuve una pequeña dificultad yo he hecho tres oposiciones a cátedra las oposiciones a la profesor titular cuatro oposiciones la verdad que es que ahora ya mirando para atrás digo ¡joder! con los años que tengo ya no sería capaz de hacerlo porque mi solo se viene esa tarde de verdad la cosa se convienta y lo van 11 12 horas me acuerdo las primeras que no las obtuve cuando el profesor saltó la plaza lo cual es normal porque en la carrera administrativa del profesor se va a uno poniendo como si dijéramos un pola hay un escalajón dame este chico que joven es que yo lo he hecho ya queda bien posicionado para la segunda y así sucesivamente ahí me dijeron las primeras posiciones la verdad por eso creo que usted tiene tres defectos o tres problemas que explican que no hayamos dado lo que dijo el presidente de primera de primero es usted demasiado brillo dice segundo obviamente no va a sacar usted la cátedra directamente en Madrid todos los que hemos estado en el tribunal hemos perdido muchos años con el provincio donde se ha visto eso de sacar la cátedra directamente en Madrid y en tercer lugar su enfoque de la economía turumanista y multidisciplinar no encaja plenamente con el pie vamos nosotros que es más propio de ingenieros sociales especializados en la humanidad y yo que soy una persona muy constante pues me volví a presentar cuatro años después y luego me volví a presentar y ya saqué mi plaza de catedrático como el crónico directamente en Madrid y yo dije oye de catedrático directamente en Madrid no vas a entrar directamente en Murcia etcétera porque el catedrático por lo menos hacer la avanzada de tal directa y yo soy autor de siete libros que por cierto se los van a leer ustedes aquí no hay por apuntes lo comentaba antes con algunos compañeros que se estaba pensando en todo la lectura hay un viejo anafio dicho español que dice cada maestrillo tiene su libre todo profesor que diga no hay libro son mis apuntes y unas transparencias nos aparente como un genio este o esta son unos genios cogen y crean no se lo crean todo lo han copiado previamente lo que pasa es que no lo dicen ustedes de donde para que no se noten yo en esto está clarísimo les voy a decir las fuentes porque entre otras cosas las he escrito y verán que hay una identidad plena entre lo que dice el libro y lo que dice el profesor porque no he parido yo el libro nunca mejor dicho todo para las mujeres que han tenido hijos lo he gestado yo el libro he sudado he hecho yo el esfuerzo de crear el libro con los libros también he escrito muchos artículos en revistas científicas tienen ustedes en mi página web tomen otra página web que es un vueltadesoto conjunto con toda mi obra científica publicada hasta hoy que por cierto está siendo traducida y publicada fuera de España por ejemplo el libro de dinero crédito bancario de los principios económicos lo veremos en este curso al final y de una manera completa no nos da tiempo pero será el objeto principal de análisis del segundo curso a partir de febrero en la licenciatura de dirección a la administración de empresas entonces es un libro que tiene cuatro ediciones en español a ver ¿quién? vamos a enseñaros es esta que se ha publicado en Estados Unidos acaba de publicarse la segunda edición norteamericana y inglesa que se ha publicado en ruso lo presenté el año pasado con la Universidad Central de la Universidad Central de Polonia que se ha publicado en Checo presenté en Praga pasado en febrero y que lo ha publicado el Banco Central de Polonia en Polonia y además lo ha repartido a los 800 profesores de economía en Polonia curioso porque es un libro cuyo conclusión es que hay que eliminar los bancos centrales es algo increíble que el Banco Central de Polonia tiene que hacerse nada aquí y ya le ha publicado el libro y creo que ir a Polonia el día 28 de octubre a presentar acabo de firmar los derechos para la publicación de la traducción china que se ha terminado hace tres meses y lo ha publicado en el editorial y se ha bajado en China así como en Europa cada edición son 1000, 2000, 3000, 3000,000 en China son eso con un cero y está hace poco porque son 28 millones se ha terminado la traducción francesa y próximamente ya ha sido aceptada por un editorial de prestigio en Francia la publicación del libro se ha terminado lo mismo la traducción italiana la traducción alemana le falta muy poco la traducción normal se ha terminado la traducción árabe se ha terminado también estamos buscando un editor que en Lula no entregó balón balón como dije y está avanzada la traducción japonesa y esperemos que se añada la traducción coreano en el año 2005 en el año 2005 de la economía de la economía Adán de Smith cosa que para mí es mucho rosa porque Adán de Smith me parece un economista muy intervencionista perigosamente socialista y inconfundido muy confuso muchas cosas sobre eso hablaremos pero bueno como le damos un premio tampoco era cosa de escupir a la carne que daba el premio hicimos de pipas corazón y más o menos un discurso de aceptación indicando que el origen de la economía no estaba en Adán de Smith sino en el pensamiento de los escoásicos españoles de nuestro signo de otro de la escuela de Santa Marta lo cual los ingleses me pareció un poco extraño porque todo en España les suena indiscutible o sea que el origen de la economía del mercado del pensamiento liberal está en los escoásicos del signo de un español pues sí señor sobre eso está ahí vamos a hablar de este curso y dos años después me conciliaron el premio Franz Kugel a la excelencia en la enseñanza de la economía estuvo el uso de este premio que hicieron en la facultad de economía el profesor de ustedes tiene como objetivo el siguiente bueno objetivo de un pues he dicho antes que hay que plantearse objetivos muy ambiciosos en la vida entre otras cosas porque no los logramos y nos quedamos a mitad del camino lo que pasa es que si el objetivo es ambiciosísimo la mitad del camino es excedente si uno en cambio se autolegita de entrada aparte de dejar sin usar sus capacidades y tantas llega a resultados muy bien por tanto yo lo que les animo es que a ustedes ustedes me llaman por todas y sobre todo cinco gente joven y viviendo la vida por delante somos jóvenes tenemos 50 años ¿verdad? bueno uno más hace un día no se teñía las cámaras hace un día no se teñía las cámaras no se me ha tomado de hecho ¿verdad? no se puede llegar tarde nunca en un sillo vale bien entonces objetivo del profesor miren ustedes que objetivo más poco ambiciosos mi objetivo como profesor de ustedes es el sillo yo pretendo llegar a ser el mejor profesor que ustedes hayan tenido nunca ese es mi objetivo ser el mejor profesor y corresponderá a ustedes en especial si logro total plenamente parcialmente ese objetivo cuando termine el curso yo he tenido unos 70 profesores en mi vida desde que empecé primero en la casa que me hizo yo soy de Derecho Normal y yo de Derecho en octubre en la edad de septiembre y un profesor que me han estudiado unos 70 profesores entre las 3 carreras de Estados Unidos que tiene que actuar 70 asignaturas 70 profesores y estando sentado como están ustedes sentados hasta ahora observando a mi profesor observando lo que me parecía bien y lo que me parecía mal lo que creía que era un acierto y lo que creía que era un defecto y pensando ya para mi mis adentros hombre esto que hace me gustaría si alguna vez yo obtengo el privilegio de dar clase hacerlo de mi familia yo lo que he pretendido es destilar lo mejor de aquellos que me han enseñado algo añadirle de mi propia cosecha mi propia personalidad y entregárselo a ustedes a los que vengan después de forma enriquecida también les tengo que decir que mi manera de dar clase es una manera muy fluida por la manera de dar clase en Estados Unidos no se parece nada a la manera de dar clase tradicional en España las clases en Estados Unidos en las universidades punteras son todas clases muy dinámicas el profesor es una especie casi de actor es un showman de los americanos que es un espectáculo que les gusta mucho que tiene que continuamente incentivar a sus alumnos y alumnas para que mantengan la atención mantengan el interés por la sinatura y la pregunta mi filosofía de la enseñanza se resume en cuatro conceptos o menos filosofía de la enseñanza del profesor nota de su miren enseñar es en primer lugar amor pongan enseñar es amor vamos a ponerlo como ahí amor porque otras queridos alumnos son amores y no con las razones enseñar es amor solo si se ama profundamente uno la asignatura dos la profesión de enseñar y tres a los alumnos y a las alumnas solo si se ama intensamente la asignatura la profesión y la alumna se puede ser bueno miren a mí lo que han escuchado es enseñar yo cuando vengo a clase vengo pensando que es un privilegio el poderles dar darles a ustedes clase qué suerte he tenido de tener a 50 o 60 personas ya realmente maduras que estén que vengan a clase que sigan un programa que confíen en mí y que estudien bajo mi vida ahora piensen ustedes vamos a hacer un poquito de imaginación imagínense quién será mejor profesor el que viene a clase pensando a sus adentro en lo siguiente o el que viene como yo pensando qué gusto qué privilegio qué alegría qué satisfacción vamos yo pagaría 30.000 euros al año por darles clase a mi de ellos como resulta que no solo no los tengo que pagar sino que los pagan a mí ¿gano cuánto? 60.000 ¿quién cree ustedes que me irá más motivado y será mejor que usted? ¿el primero o el segundo? obviamente el segundo o la segunda si es el segundo y lo mismo que les estoy diciendo en relación con mi profesor como profesor ustedes aplíquense el cuento a cualquier otra actividad que lleven a cabo en su vida como estudiantes el estudiante ser estudiante es una profesión también y el estudiante que por la mañana le suena el despertador joder vamos para las 7 de la mañana por el botellón hoy no me puedo levantar estudiando las asignaturas y hago yo en esta carrera que yo me he dejado aquí en esta carrera en mi cálvaro pero si esto no me interesa para nada no si ustedes quieren triunfar en esta carrera tienen que amar la carrera pensad que es un privilegio una suerte que puedan estudiar no lo den por supuesto habrá profesores mejores o peores pero los de los han tenido la suerte de no porque no es estudiante ya con eso y sin que supongan buscamos a uno para el resto de los compañeros que le dan a ustedes clase tienen que amar enormemente pensar que los años como estudiante son divertidios que pasados estos 5 o 6 años no volverán de la vida saquen el máximo del jugo en cuanto al proceso de aprendizaje con interés con intensidad viviéndolo no está peleando esto con el divertido se inviéndolo un curso más cuando uno tiene el curso controlado hace el esfuerzo va al día sabe que tiene el control de la carrera y entonces lo tienes de maravisario cuando tiene la copia se invierte más porque está totalmente disipado en tonterías y pierde la vida se escapa de las manos todo lo que no puedan hacer ahora no se presentará es un gran día que pasa y no volverá otra vez aproveche la oportunidad luego amor solo amando profundamente la simulatura puede ser un profesor solo amando profundamente la simulatura se puede ser pero enseñar no solo es amor enseñar es también vamos a escribirlo entusiasmo enseñar es entusiasmo ¿en qué es el entusiasmo? bueno yo tengo una clase en la última del curso en la que doy los 10 secretos para tener éxito en la vida entonces el entusiasmo es como una especie de pila interior de energía vital interior que tiene uno y que lo mueve a hacer todo lo necesario para lograr sus objetivos es esa fuerza interior que nos moviliza en pos pero que queremos y debemos tener entusiasmo el profesor que ustedes se llama el galaterista que es un profesor netamente entusiasta hombre yo a lo mejor me falla algo el entusiasmo porque ya tengo 52 años yo 25 años dando clase he dado 5.000 alumnos y es la hidrológica que me falla el entusiasmo pero procuro que me falla lo menos posible y yo quiero el entusiasmo es como la energía de una cuidad y quiero trasladarles a ustedes el entusiasmo del profesor de manera que cuando salgan de clase salgan todos como si tuvieran una guindilla en el culo ¿sabe usted lo que es una guindilla Ismael? imagínese una guindilla gigante todos corriendo con entusiasmo a comerse el mundo ahí fuera eso es el entusiasmo y el secreto del éxito en la vida es hacer todo lo que hagamos con entusiasmo un noviazo llevando con entusiasmo una carrera con entusiasmo una creación artística con entusiasmo ayunar a una persona necesitada o una persona mayor en sus necesidades con entusiasmo hay que llevar la cruz de uno con entusiasmo lo que nos joroba nos duele nos es difícil o supone un sacrificio con entusiasmo llevar con entusiasmo nos gusta no tiene ningún mérito el mérito es todo ya el toro es entusiasmo el toro tiene cuervos hay que hablar una parte de toros ya vuelvo la luna que me haces la torre van de lleno van de lleno de Belmonte no hace falta toda la cosa que estemos teniendo de la bebida pero enseñar no solo el sabor y entusiasmo enseñar es también claridad esto es una aportación de Gregorio Marnión claridad es decir solo lo que se conoce perfectamente se puede explicar con claridad aquí el profesor que ustedes vean que no está claro es que no lo entiende bien pero decimos es que no lo entiende ni Dios pues a lo mejor tampoco lo entiende Dios porque debatir un río que tiene dentro de la cabeza el pobre Dios la claridad que bonito es cuando se ve una concatenación de argumentos lógicos que encaja en el punto surge la luz es otro signo la luz de la verdad científica que nos permite entender lo que sucede a nuestra alrededor la claridad un buen enseñante y que sea todo claro y yo voy a esforzar a lo largo de este curso por ser claro y voy a ser claro en los conceptos y en los afranjeros pero no solo voy a ser claro voy a ser también insistente porque en cuarto lugar enseñar es constancia fíjense que este es otro de los aspectos para hacer el éxito en la vida la constancia ya va a verano que tenga ganas y no puede aguantar que salga con el disco o de las clases y vaya a la última clase todos los años de dicomín es tan importante la constancia como es el efecto del éxito decía decía yo que si tú mirabas otro hijo otra hija te pondría por nombre constancia resulta que en el talco del ciclo tuve una hija yo no se lo he dicho a ustedes que estoy felizmente casado y tengo seis hijos niño, niña, niño, niña niña, niña tres años de diferencia entre cada uno y las fórmulas matemáticas y el que tenga interés a los fórmulas la verdad que nació mi hija Constanza me acuerdo que estaba en el año 95 estaba yo en las segundas oposiciones a la catedral y la tuve que ver Constanza se llama Constanza Fátima Constanza Fátima ¿quién era la Fátima? la hermana de no, ¿quién era? bueno Constanza Fátima que enseñar es amor, ilusión, moralidad y constancia hay que ser muy repetitivo verán ustedes como yo le he escrito los conceptos una y otra vez desde diferentes puntos de vista o desde diferentes ángulos con ilustraciones distintas de manera que el argumento esencial se les haga a ustedes claro y evidente eso sí amor, entusiasmo, calidad y constancia son los cuatro ejes que garantizan el secreto del éxito en la enseñanza oye pues ya me he presentado ya les he dicho quién soy cuál es mi la sociedad con ustedes ahora que rápidamente se va a presentar cada uno ¿qué va a hacer? se le va a y mira no a mí porque a mí no me interesa mirar al resto de los compañeros y dice ¿cómo se llama? que aquí está en el lado ¿por qué? han elegido esta carrera nada más tiene que decir eso lo que sí le ruego por favor tomen una nota es que me entreguen todos una ficha rellena con su nombre libros fotografía y dirección por favor desde el primer día lo digo esperenla cuanto antes porque yo me esfuerzo en aprenderme los nombres de ustedes y relacionarlos con las canas de los nombres la dirección es clave porque lo que voy a decir es enseguida en esta asignatura se saca o sobresaliente o suspenso no hay que estar bien vamos a ver sobresaliente o suspenso y todo el contiene sobresaliente y creo que sean todos recibe con un motorista una carta laudatoria con un regalo en su casa entonces dirán ¿cómo va a llegar el motorista? con el regalo y la carta laudatoria si la dirección estaba impuesta y no me dicen ustedes exactamente cómo llegar allí y no saben en realidad no es por ustedes es por sus pobres padres porque saben la felicidad de la luz son pobres padres en esta lavanda son de mi hijo tiene que ir a un jacote que no ve a tal nada tiene una carta diciendo que es un gen que se está sobresaliente no saben ustedes las cartas que tengo de madres no son muertas no saben usted la vida de mi hijo o de mi hija no saben no se lo agradezco no quiere usted que haga usted no hombre nada señora porque son más de la gente de la clase tiene la carta puesta embarcada embarcada en el salón por favor déjame en la dirección que si no no llega la mente al motorista pero me va a buscar y no esto que les digo no es una broma es así como es la verdad es que no es idea original en el segundo de la carrera de derecho yo tuve la enseñatura que era derecho carónico ¿qué es el césar escritura? ¿hay que estudiar el código? no es que esto no es escritura no es nada hay que estudiar derecho hubo eso muy bueno yo saqué sobre esa guía de Ecuador claro todas y un día estaba en casa y aparece un motorista con una carta y un regalón ¿qué es esto? y era del catedrático de derecho carónico con una carta diciendo dándome la enhorabuena porque tenía un curso muy bueno que había sido una de todos los alumnos dando la enhorabuena de esta vez empatado porque yo regaló yo vi tan cara de felicidad en mi madre que dije ¿qué es eso? lo tengo que hacer yo cuando se iba al campo de grande el último curso vamos a dedicar nuestro esfuerzo a estudiar el proceso de mercado ¿y qué es el proceso de mercado? vamos a ver que el mercado es una complejísima red de interacciones humanas esas relaciones humanas son básicamente relaciones de intercambio y el proceso que es una estructura dinámica está impulsado por la fuerza de la función empresarial es decir el motor que mueve la vida en la sociedad es la capacidad a la vez creativa te lo he dicho creativa que la capacidad de crear de la nada nuevas ideas sobre fines y medios que tiene el ser humano y coordinadora de la función empresarial el protagonista de todo el curso será el empresario pero entendido no en su sentido estrictamente mercantil sino empresario en su sentido etimológico que procede en latín imprento prendi 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 que significa descubrir agarrar darse cuenta de crear cosas nuevas el ser humano está dotado de una innata capacidad creativa que es lo que nos lleva a avanzar en todos los ámbitos en los que nos movemos es lo que distingue al ser humano de cualquier actualidad o entre nuestro mundo de la naturaleza nuestra capacidad creativa y que es lo que creamos básicamente pues muy sencillo no creamos cosas ni instrumentos creamos ideas algo espiritual conocimiento que previamente nos había pasado desapercibido Y ese conocimiento, esa idea, básicamente sobre fines y medios, en todos los ámbitos de interés para el ser humano, se transmite, se comunica en oleadas sucesivas a través de unos procesos que vamos a estudiar en términos científicos que constituyen el objeto de investigación de la ciencia económica. Como la economía es la ciencia que estudia los procesos de transmisión de información empresarial que constituyen el objeto. Cuando, para los alumnos de comunicación audiovisual, la comunicación que ustedes conciben es una comunicación objetiva, algo que ha quedado grabado o ha firmado y lo proyecta, veremos que la información o el conocimiento que crea el ser humano cuando actúa es distinto. Es un conocimiento, no es un conocimiento objetivo que se pueda grabar o almacenar en un disco duro o escribir. Es un conocimiento que llamamos subjetivo, táctico, no articulable, no se puede formalizar. Si llamamos un conocimiento real, es el conocimiento más importante para tener éxito en la vida. Estudiaremos con detalle las características del conocimiento que genera el ser humano cuando actúa. Y precisamente, pues, en un conocimiento subjetivo, práctico, no articulable, no formalizable, se transmite de una manera muy sui generis. No se graba, sería muy fácil decirlo, para mí lo pongo y todo el mundo entiende lo que yo quiero decir. En el mundo del cine es más sutil, porque el mensaje se puede grabar de muchas maneras, que uno lo interesa de una manera, otro de otra. Pero en el ámbito de la economía es todavía más sutil si cabe. De hecho, continuamente estamos absorbiendo el conocimiento sin darnos cuenta de ello. De pronto, un recurso de bien escasos es precio y sube, y la gente automáticamente le actúa consumiendo menos, que es precisamente lo que tiene que hacer la sociedad para preguntar esas situaciones de esta serie. Se ha transmitido el conocimiento de, ojo, hay menos recurso, economiza lo mejor, sin que las personas participantes se den cuenta de ello, aunque terminan actuando como si se hubieran dado cuenta. Es decir, el conocimiento se transmite en oleadas sucesivas, a través de unas señales o mensajes, muchas veces materializados en derechos, que hacen posible que el comportamiento desajustado de los seres humanos se coordine, de forma espontánea, y sin que nadie lo dirija desde arriba. De hecho, veremos que cuando se empeñan los gobernantes en mejorar el proceso de intervenirlo, el resultado es la desorganización del desajuste en el caso. Y ese es el mensaje del curso. El estudio de que hay procesos espontáneos, desajustados, convictivos por nadie, que hacen posible la vida de las oportunidades. Luego es un curso sobre transmisión y comunicación de conocimiento, de reconocimiento en presencia. Pues a eso vamos a dedicar, ese es el objetivo del curso. Y que decir tiene que es esencial. A los alumnos de la licenciatura de administración de empresa les digo, ustedes que están estudiando empresariales, pues miren, el protagonista del curso es el empresario. ¿Entienden ustedes la importancia para ustedes? Todo el mundo, sí, obvio. Pero a ustedes que le estudian, que estamos en el segundo del máster, ustedes que estudian comunicación audiovisual, pues el curso trata sobre los procesos o mecanismos de comunicación. De conocimiento creativo, de tipo empresarial, que generan los seres humanos cuando hacen. Luego la importancia y la conexión que necesitan estudiando es directa, esencial, más que eso, vital. Es que con la concepción que le diría a dar de la economía, va a cambiar la concepción del fin. Del mensaje que tienen que mandar. Van a aprender que lo que la gente entiende y recibe o interpreta es distinto de lo que ustedes pensaron. Se les va a abrir un universo nuevo en el ámbito de la comunicación. Gracias a la economía. ¿Lo ha dicho ese señor? A la parte de la mitad, el segundo por la derecha, atrás, pero tenía plenamente razón. Y un otro compañero ha hablado de la creatividad, que es el otro eje sobre el peligro en el curso de economía. ¿Alguien ha dicho economía de la escuela austríaca? A todos ustedes le estoy en su canal de Derecho. Es que aquí se va a estudiar Austria, como va la teoría de Austria, el PEI de Austria, etc. No. Es que el enfoque humanista, multidisciplinar y dinámico, basado en la función empresarial, de la ciencia económica, que da esta cátedra, tradicionalmente por consenso se piensa que tuvo su origen en un libro escrito por un catedrático austríaco, Karl Menger, en el año 1871. Y por eso se llama escuela austríaca. Vieron una serie de discípulos, de diferentes generaciones, etc. Sin embargo, el profesor de ustedes ha demostrado que Karl Menger lo que hizo fue retomar una tradición mucho más antigua, que puede retrotraerse hasta las contribuciones de los escolásticos de nuestro siglo de hoy, de los siglos XVI y XVII en la Universidad de Salamanca, también en Corigua, Convigense, etc. Y por eso yo he propuesto cambiarle el nombre a la escuela y llamarla a la escuela austríaca, porque viene una pasada de nombrar la escuela española. De hecho España, en el siglo de oro, era España, era Alemania, era Austria. Austria era alemán y tal, que básicamente significa Osterreich. Es parte este del imperio. ¿Y el imperio cuál era? ¿El imperio español? Claro que sí, cuando digo en Austria, dicen, no, 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 el imperio era austríaco. Y los españoles eran en el extremo occidental. Bueno, todos se coordinaron en la tierra. Pero era el imperio español. Solo estaba aislada Francia, rodeada de forzas españolas. Siglo de oro español. Que seremos capaces de reproducirlo en el siglo XXI. Y la idea de las españolas, ¿sabes? Pero solo esto lo haremos. Luego, el objetivo del curso está claro. Y la importancia, también. Y suficiente es con lo que he dicho en este momento. Ya lo iremos descubriendo y desarrollando juntos, paulatinamente, en las próximas clases. Vamos a ver cómo se prepara la asignatura, que esto es muy importante. La asignatura se prepara de la siguiente manera. Vamos a seguir el esquema de preparación que se da en las universidades americanas. Se prepara en base a las lecturas. Todos los días. Hay que venir a clase con unas lecturas hechas. ¿Y cuáles son las lecturas que hay que hacer? Pues muy sencillo. Todo el mundo coge su programa y lo abre por la página número 8. Lo abre todo el mundo en el programa con la página número 8. Pues ahí dice, cada día, qué lectura hay que hacer y de dónde es. Si cogen ustedes martes 6, ven que hay, estilo preliminar, intimisión, tema 1, el orden de acción, y justo antes del jueves 8, entre paréntesis, ¿qué le dicen? Mises. Veamos, ¿qué dice el Mises? Ahora, desde la página 1, a 35, solo. Mises, página 1, a 35, solo. Pues lo que tienen ustedes que hacer es leerse eso. La única diferencia es que había que hacerlo para el día 6 de octubre. Pero cuando yo hice el programa en agosto, todavía no me había dicho el lector que empezábamos el día 22. Luego, por tanto, a partir de hoy, ya empiezan con las lecturas. Vamos a hacer las lecturas correspondientes, hablando de esta semana y la que viene, hasta el jueves 15. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los libros de los que hay que hacer las lecturas? Que todo el mundo tiene que hacerse con este libro. Hacerse con el libro es el mismo de comprar el libro. ¿Y por qué todo el mundo tiene que comprarse el libro? ¿Porque el profesor sí tiene una comisión? ¿Porque la escritoría le da el 10% de derechos de autor? No. Todo el mundo tiene que tener el libro con la siguiente razón. Porque somos universitarios. Y todo universitario tiene que formarse su biblioteca personal. No hay nada más triste, más penoso, que el alumno universitario que llega al fin de la carrera y no tiene ningún libro. Los apuntes, dispersos, los técnicos que tenía un año justo de perras y los de Dios, otro lo que yo, que también tenía una carrera en pelotas. Vergonzoso. Todo lo contrario. Mis alumnos todos haciendo su biblioteca. Pero no solo en relación con mi asignatura, con todas nuestras asignaturas. Y en un sitio que me he nacido en casa, que veamos cómo va creciendo el acervo de los mismos de texto de las asignaturas y de los mismos recomendados. Y luego cuando nos vayamos de casa, nos pasemos, nos independicemos, nos fundemos, para guardar nuestra biblioteca con un pequeño tesor que en el hábito profesional en el que nos haya tocado vivir, en una empresa, ante un problema completo, etcétera, nos acordaremos. ¡Ah, eso lo dimos! Un repaso. La satisfacción, además, pasados los años de ver. Esto se lo subrayé hace 15 años. Incluso hay aquí una gota de sudor. Incluso de sangre. Y una que me dijeron. Eso da una satisfacción, ¿no? Y los libros los quiero desfingados. Es decir, machacaos. Es decir, subrayados. Es decir, comentaos y con notas al margen. No quiero libros vírgenes. que parece que no se han estudiado nunca. Me encantaría que vieran ustedes con zapis. Los libros que tienen que tener todos son estos tres. El primero, todo el mundo. No hace falta lo que lo dice el programa, Socialismo, Calculo Económico y Producción Empresarial. Todo el mundo hoy adicta la librería corporal, y si no, mañana por la noche. El autor, un servidor. El libro del texto de la asignatura, La Acción Humana, Tratado de Economía, Ludwig von Mises. Es este señor viejirito que tiene en la portada. La Acción Humana de Mises, un buen tocho, 1200 páginas, ¡ohaló! ¡ohaló! Es un orgullo llenar a Mises. Mises hay que traer todos los días a la universidad. Que lo vean en el metro, que lo vean en el autobús, hacer una película sobre Mises. ¿Por qué se titula el Tratado de Mises en Acción Humana? Precisamente porque se lo he contratado de Economía que se ha escrito con el enfoque que les he dicho. Centrado en la capacidad empresarial del ser humano en el personaje. Y luego, con carácter complementario, en varios, bastantes de los temas, utilizaremos las lecturas de Economía Política. Que las he recopilado ya, y yo, que están en tres domingos. Sobre todo en este uso utilizaremos el volumen 1 y el volumen 1. Todo el mundo se va y se compra el libro. Todo el mundo. Ahora bien, si hay alguien que se encuentra en una situación desesperada, el padre, el desempleo, el padre, la madre, el tío, la graduación, hambre física, etc., y no puede comprarse el libro, que venga a sorras, que me lo diga y yo le regalo. ¿Está claro? ¿Está claro? Todo el mundo con el libro. Y todo el mundo tiene que traer el libro a clase, según lo están diciendo a las lecturas, porque los seguimos de cerca. Nos comentamos de cerca. Todamente, si hubiera alguna abogida en un día, vienen ustedes ejemplares en la sala de los clubes. ¿Cómo se estudia? Tome nota. Les voy a enseñar a estudiar. Tome nota. ¿Cómo se estudia? ¿Cómo se estudia? Es muy importante. Miren, la universidad solo tiene un servicio para tripar el libro. Uno, tira el día y dos, estudia. ¿Pero qué significa estudiar? ¿Cómo se estudia? Para estudiar hay que hacer lo siguiente. Uno, tomen nota. Leerse rápidamente de cabo a rabo el tema encuestre. Es lo que yo les exijo que ustedes hayan hecho con carácter previo antes de venir a cada clase. En el resto de las asignaturas lo primero que tienen que hacer es leerse. ¿De qué van a subir? El tema que se estudia. El capítulo del libro. Los apuntes. Lo que sea. Leer. Y lo leen y subrayen lo que a ustedes les parezca más importante. Pero rápidamente. Punto número dos. Una vez que lo han leído, tienen que memorizar lo que han leído. Memorizar. Anda, pero este profesor es un trobladita. Pero no nos han dicho que en Bolonia no hay que memorizar, que todo son trabajos en equipo, que todo es buenismo, que todo sale por espontáneamente. Pues no, señores. El estudio exige sufrimiento, disciplina, esfuerzo y sudor. Es decir, que hay que bien los codos. Memorizar. ¿Y cómo se memoriza? Les voy a explicar. Memorizar se hace de la siguiente manera. Se lee uno el tema en cuestión. Se cierra y en voz alta se reproduce verbalmente lo que uno ha leído. ¿Saben ustedes lo que pasa la primera vez? Que al segundo concepto se van a quedar parados. No se acuerdan y no saben seguir. Entonces, ¿qué hacemos? Muy sencillo, se vuelve a coger el libro, los apuntes y luego volvemos a ver y decir, anda, se vea un luta. Claro, esto. Lo voy a leer hasta el final. Paso siguiente, se vuelve a cerrar el libro y se empieza desde el principio a ver hasta dónde llevo. ¿Y saben ustedes lo que pasará la segunda vez? Que se quedarán atascados también. Esperemos que un poquito más adelante. ¿Qué hay que hacer? Se vuelve al libro, se vuelve a repasar desde el principio hasta el final. Lo vuelven a cerrar y empiezan desde el principio hasta aquí. Y se quedarán atascados y así la cuarta, la quinta, la sexta, hasta que sean capaces todos los mismos de reproducir las ideas esenciales correctamente concatenadas con el lenguaje y el vocabulario adecuado. Y esto les va a llevar tiempo, sobre todo al principio. Conforme lo hagan, más a menudo cogerán los hábitos de memorización y cada vez se da más fácil. Y quien habla de memorizar un texto jurídico o una serie concatenada de ideas de economía habla de reproducir una demostración matemática. En el ámbito de las matemáticas, cuando hay problemas, aparte de esto, hay que clasificar los problemas por tipos y tenerlos bien identificados. El secreto es que no se puede llegar al examen improvisar. En el examen inmediatamente hay que detectar que este problema es de este tipo. O me han preguntado cada pregunta. Y las ideas son estas. ¿Y esto cómo se hace? Todos los días y además al día. Aquí no se puede decir ¡Uy! Vengo a escuchar el rollo del profesor, ley del mismo esfuerzo y en febrero ya veremos. Ah, y morales de conocimientos de mala manera cogidos por alfileres y café fracaso. Todos los días. Y todos los días somos profesionales del estudio que le dedican cuatro o cinco horas al estudio. Y que nadie se ha muerto por el estilo cuatro horas de la noche. Porque va por la tarde, se van a la mañana a las ocho y se desayuno pide todo el tiempo, pide todos los ojos, bla, bla, de nueve a dos. Y el fin de semana el fin de semana es el sábado con la noche. Pero nada más el fin de semana. ¿Está claro? Pues bien, si ustedes hacen esto, triunfan esta asignatura y el sobresaliente del reino de honor y el vecino. El mensajero, el motorista con el regalo y la captura de honor. Pero es que además triunfan en el resto de las asignaturas. Porque no lo hace nadie, son ustedes los número uno. Y sobresaliente batir por el momento es lo que hice yo. Yo no lo he dado a nadie. Yo simplemente hice lo que les he dicho. Ustedes hagan nada más lo que yo digo y triunfarán en la toga. Si no lo hacen, fracasarán. ¿Está muy claro lo que se hace para triunfar? ¿Qué le hace para ti? ¿Hace lo que dice el profesor? ¿Dónde? ¿Hace lo que dice el profesor? ¿Cómo se llama? No, es una puerta de... ¡Puerta de Soto! Y si algunos alemanes se escandalizan. De hecho, si yo esto lo dije en Alemania, ya no ha procesado y me echarán de la universidad. Pero yo quiero un ejército de nazis disciplinados. ¿Está claro? ¿Eh? En el buen sentido de la palabra. Que hagan ustedes lo que digo yo. Y nada más no hay que pensarlo. ¿Cuál es el secreto si alguien no tiene ganas, no la peteje, está aburrido, carece de entusiasmo y no tiene mutilación? Vamos a ponernos en ese caso. Para estudiar. Porque algunos de ustedes se van a pasar. El interés va a pasar en el pasado. En algunas personas. Pues le voy a decir lo que hay que hacer de esas circunstancias. ¿De acuerdo? Lo doy por supuesto. No estoy motivado. Quería ser médico y aparecido aquí. No importa tres carajos la convención audiovisual. Odio el sistema. Soy un antisistema. Lo que dice el profesor que va a su padre. A mí lo que me gusta es batear, dividir las fábricas del Estado y le dice algo que Dios quiera. Si estamos en el sistema ¿Qué es lo que hacemos? Pues muy sencillo. Fíjate. ¿Quién ha visto salvando al soldado rayado? ¿Cuál? ¿El director de la película? Sí. Fíjate. ¿El principal actor? Tomás. Bien. Le voy a contar un hecho perítico. El día del desembarco los mandos tenían que agregar a los soldados y los mandos le dijeron a los soldados lo siguiente. Queridos hijos, sabemos que estáis aterrorizados. Estáis muertos de miedo. Vamos, que se os dé la mierda de los pantalones. Y yo, también. Y sin embargo, hoy tenemos que salir a conquistar la playa de homoja. Y tenemos que ser héroes. ¿Qué podemos hacer si estamos calados de miedo y tenemos que ser héroes? Solo hay que hacer una cosa. No lo vamos a pensar dos veces. Reconocemos que estamos muertos de miedo y que no somos héroes. Pero vamos a hacer lo siguiente. Vamos con la nota. A actuar como si fuéramos héroes. A actuar. Que nos gusta el cine. Que estamos en comunicación audiovisual. ¿Sabe usted lo que es actuar un papel? Pues vamos a actuar como si fuéramos héroes. Por tanto, que cada uno mentalice en su mente, piense qué es lo que haría un héroe en el momento en que se baje. El portalón de la balcada. Y sin más pensarlo, actúe como si fuera un héroe. Y se ve y se ve eso. Y es el joven tirado. Miles y miles de soldados armonizados salieron de la playa actuando como si fueran héroes. Si fueran héroes. Y salvaron en Europa. Luego, por tanto, cuando me levante por la mañana todo lo que me parezca o el mundo no tenga fuerzas o que falle el entusiasmo no pueda con el universo que me lo tenga. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pensar. ¿Qué es lo que haría una persona motivada? Yo qué sé. Dar un salto de la capa abrir la ventana y decir ¡Me como el mundo! Pues en ese momento se va a pensarlo hacerlo. Dar un salto, abrir la ventana, ¡Me como el mundo! Y empezar a actuar como si estuvieras motivado. Y estaríais motivados. Delante del libro, aburridos y sentadas con la actividad, inmediatamente se centraron roja lo que dijo el profesor. ¿Qué es lo que haría? Voy a actuar como si fuera un estudiante entusiasta. Inmediatamente empieza a representar tu papel. No le des más vueltas. No te compas el coco. No pienses en nada. Actúa. Un acto. A la media hora ya eres el estudiante número uno. Porque la vida es el gran para el mundo y todos actuamos. El primero, yo. ¿Está claro? Oiga, pues entonces. Si no sacas sobresalientes que son de decisión, pues hay que hacerse la requinidad.